pero tenemos la información oficial con Juan Carlos Aquino, el es portavoz de Provial, para conocer cuál es la situación y sobre todo las recomendaciones si tenemos que tener cuidado en específico con alguna zona en particular. Así que Juan Carlos, un placer saludarlo como siempre. Gracias por atender la llamada de T13 Noticias. Escuchamos tu reporte. Alán, muy buena noche y buena noche a todos los televidentes de T13 Noticias. Como bien lo decías, ya se está recuperando la red vial de los inconvenientes que se dio o que causaron las intensas lluvias de la semana pasada. De hecho, hoy continuaron las labores de limpieza a la altura del kilómetro 43 y kilómetro 43.8, donde grandes derrumbes afectaron la locomoción. Provial mantuvo carriles reversibles habilitados para que la locomoción no se viera afectada. Igual es el caso de la ruta Las Verapaces, que aún continúa con algunos inconvenientes, pero hay transitabilidad en las diferentes rutas. Para los que viajan hacia la Unión Zacapa, también ya personal está trabajando en el kilómetro 194. Recuerde que acá, un lugar conocido como La Quebradona presenta inconvenientes, por lo tanto, no hay paso en este sector. Pero hay una vía alterna que es de terracería, pero al menos ya tienen ingreso las personas que utilizan la Unión Zacapa. Recomendaciones, Juan Carlos, para las personas que tienen previsto viajar hacia el interior del país. Sabemos que en muchas ocasiones no podemos interrumpir la agenda de nuestros televidentes, pero sí precaución o alertar sobre zonas en específico. Sí, lo importante es respetar los límites de velocidad. Recordemos que se esperan algunas lluvias esporádicas en las diferentes rutas. Por lo tanto, es recomendable tener mucha precaución al transitar porque, recordemos, el exceso de humedad existe todavía en los suelos en nuestro país. Por lo tanto, es proclive o puede ser proclive a derrumbes. Y por sobre todo, si tiene alguna emergencia, nos puede llamar al teléfono 1520 de Provial. Perfecto, al 1520 de Provial, ante cualquier emergencia en cualquier carretera de nuestro país, tome nota, por favor, amigo televidente. Continuamos ahora con más con Corina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!